Señores, ya estamos en la recta final de una campaña electoral que a todas luces ha sido pacífica, prácticamente a diferencia de otras campañas en el pasado, que reinaba la violencia, los insultos a más no poder. Bueno, está pasado. Dicen que aburrida porque como todo ha estado definido, las últimas encuestas que se publicaron durante el transcurso de la otra semana, prácticamente todas daban entre un 57 a un 65% en promedio de que el presidente Abinadé va a repetir, Leonel Fernández alrededor de un 25%, Abel Martínez alrededor de un 12, 13%. Una situación difícil para la oposición. Yo he dicho, y ustedes lo van a recordar, que estamos en la era del PRM. Aquí se crean ciclos y eras. Hubo la era de Balaguer, la era de Trujillo, hubo la era del PLD, y parece que estamos en la era del PRM. Yo no sé hasta cuándo durará esa era. La oposición ha cometido algunos errores. Por ejemplo, miren un caso. Leonel Fernández, porque por eso es que yo digo que hay que ser coherente en política. Leonel Fernández critica las encuestas, que dice que están, porque ahora le han entrado a las firmas encuestadoras. Y ustedes lo vieron, igual que la oposición, criticando las diferentes encuestas, porque dice que están vendidas, que esto, que lo otro. Cuando lo favorecían a ellos, las encuestas eran correctas. Pero hay que decir que la oposición también llegó en un momento dado, o sea, la oposición que está en el gobierno hoy, a criticar la encuesta y a decir que era, porque todo es según del color del cristal con que se mira. Hoy es con violín, mañana es con guitarra. Eso es así. La clase política dominicana actúa en esa dirección. Pero miren esto, que yo quiero presentarle por qué a veces a esos grandes líderes se les van pifias. Porque, miren lo que dice Leonel Fernández acá. Estaba criticando las encuestas, ¿verdad? De que las encuestas estaban manipuladas por el gobierno. Pero miren esto. Leonel dice, no sería extraño que Donald Trump gane las elecciones. León, asómbrense por qué él dice que no es extraño. Mírenlo ahí. ¿Ustedes saben por qué Leonel dice eso? Porque la mayoría de las encuestas mantienen en la cima, mírenlo aquí, que no es Omar que lo está inventando, miren, manifestó que esto se debe a las preferencias que mantienen las encuestas y a la decadencia física que presenta el demócrata Joe Biden. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¡Ah! Entonces, ahí sí cree en esa encuesta. Y cree que Donald Trump puede ganar porque las encuestas lo dicen. ¡Qué verdad! No se sorprendan ustedes, y yo lo he dicho en otras ocasiones, si Donald Trump gana. Y he dicho que contra viento y marea y todo tipo de cosas, Donald Trump se mantiene en la cima. ¡Ah! Pero ahí sí es verdad que las encuestas son válidas. Pero aquí no. Entonces, por eso es que hay que ser coherente, porque usted, mire el caso de los motoconchistas, que le tejibesaron al presidente Abinader que dijo placa. Y la oposición le tejibesó y dijo que era placa que los motoconchistas. Pero déjenme decirle, y estoy de acuerdo con Oscar Medina que cuando iba esta mañana para Santiago, lo iba escuchando un comentario del grupo hoy mismo, yo lo retransmiten por una emisora, e iba diciendo cómo el populismo en este país y el atraso, y yo en otras ocasiones he hablado de eso también, el daño que eso le está haciendo a este pueblo y a la conciencia ciudadana. Porque, por ejemplo, yo he sido un crítico, sacando los motoristas que puedan ser serios, sacando, pero aquí hay que regular esa vaina, señores. Los motoristas, si bien yo no tengo que decir que son una plaga, pero es un dolor de cabeza en esta sociedad por el caos que ellos representan en el tránsito. y hay que decirlo con responsabilidad, Oscar Medina hasta coño tiró varias veces, ¿sabes por qué? Porque resulta que Leonel Fernández tiró un comunicado defendiendo a los motoconchistas porque son gente, Luis Abinader dice que no, que no dijo eso y todo el mundo reivindicando a los motoconchistas que es un sujeto que se ha convertido en un mal ejemplo para esta sociedad. Entonces, están quedando monstruos, monstruos. No, no, miren, señores, eso del motoconcho, porque por eso es que a mí me gustan los líderes que se la juegan en función de hacer la cosa aunque eso te cueste perder simpatía en un momento dado. Eso del motoconcho hay que regularlo en este país y no es verdad que le podemos estar tirando piropos y mire que el jefe de los motoconchistas aquí, mi querido amigo Rafael Mendoza, un gran seguidor de este programa que en este momento está ahí que no se pierde junto con su madre y le mando un saludo a Rafael Mendoza. Yo no digo que todos los motoconchistas sean irrespetuosos pero se meten por luz contraria, se meten por las aceras, hacen mil diabluras, lo delibere y eso ni se diga. Entonces, yo veo que los líderes no que los motoconchistas pero por Dios hay que regularizarlo como otras cosas más que regularizar. Otro populismo, ahí está la iglesia católica y un debate que se ha creado uno que por los candidatos pro-aborto, otro anti-aborto y ahí que no me va a dar tiempo porque tengo un compromiso con el doctor Rafael Rodríguez que ya está aquí pero en un momento dado yo tengo que leerle este artículo de un prestante científico que siempre ha tenido un criterio sobre el asunto de las tres causales y él dice que está jugando un mal papel la iglesia y resalta ahí cómo a Juan Pablo Duarte la iglesia lo excomulgó porque eso de estar diciendo que no voten por fulanito porque apoya las tres causales y aquí por miedo a la iglesia a una cuestión que tarde o temprano hay que buscarle una respuesta científica porque somos de los cinco países que todavía esa aberración se impone por el conservadurismo una sociedad ultraconservadora y que se le teme se le teme a la iglesia católica y la iglesia como hizo también en el 63 que mandó a votar en contra de Juan Vos y le mandó fuego a Juan Vos y participó en el derrocamiento de Juan Vos yo creo que aquí ese populismo le hace un daño bestial al sistema político dominicano pero después vamos a seguir hablando de eso